Vamos a ver si, esperemos que ya el compañero haya puesto muchos micrófonos o de repente logró hacer algo por ahí. Creo que todavía no. Bueno, voy a intentar seguir hablando, jóvenes, porque lamentablemente nuestro enemigo número uno es el señor Tiempo. Entonces mencionaba como una introducción que vamos a, estamos cubriendo estos temas de contabilidad de costos, no porque sea objetivo del curso, sino que es un medio para que más adelante cuando estemos preparando reportes para llamar la atención o resolver problemas, cuando jalemos conceptos de contabilidad de costos, pues no se nos haga difícil. Algunos de ustedes mencionaron más o menos a partir de mediodía del día de hoy y que empezaron a intercambiar información entre ustedes sobre la solución de la tarea. Entonces algunos de ustedes sugirieron que la videoconferencia del día de hoy era mejor que girara alrededor de esta tarea, revisándola y no tanto alrededor de los conceptos. Yo andaba en otras actividades un poco fuera de internet, entonces no pude comentar que con mucho gusto, pero Sue nos hizo favor de participar y pues al final ya en la tarde tarde, yo pensé que sí estaba, pues he hecho la videoconferencia para que esto trata de resolver dudas. Nosotros los profesores en muchos casos nos ponemos a hablar porque ustedes no hablan, pero si en este caso ya hay un tema específico que es resolver dudas sobre la tarea, y si no hubiera, como dicen los que ofician bodas, si no hay alguien en contra, pues yo me dedicaría a partir de este momento a, primero a plantear qué pide la tarea y luego a revisar la solución. Entonces quisiera, es decir, si alguien, bueno ahorita pues como que en el chat hubo un consenso, es decir, no hicimos votación, pero hubo un consenso y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces voy a dar 15 segundos para que si alguien creyera que es inconveniente y no sé qué más, pues se exponga, pues en su caso yo tendría que compartir el tiempo, dedicarle un tiempo a la teoría de la unidad y otro tiempo que quizá no alcance a explicar la solución. Entonces voy a esperar 15 segundos. Ahorita ya están aquí escribiendo algunos de ustedes. Sí. Gracias, Su, ya leí su mensaje y sí, ahorita ya no se oye. Y creo que es conveniente, jóvenes, con este pequeño incidente que sucedió ahorita, que pues que todos estemos enterados y que quienes no nos conectamos muy seguido a las videoconferencias, pues por ahí nos cuenten los compañeros que cuando nos conectemos, si dejamos la computadora sola y nos vamos a ver nuestro programa favorito de tele o a comer o a hablar con la familia, sí, por favor dejemos el micrófono para no perjudicar al grupo. Bueno, entonces ya pasaron los 15 segundos, no oí ningún comentario en contra. Entonces, siguiendo la línea de los compañeros que no tengo a mano los nombres ciudadanos, por acá en mi teléfono, pero no los tengo a mano, que sugirieron que revisáramos la tarea. Entonces voy a, si me permiten, voy a proceder a, a revisarla. Y lo que voy a poner ahorita en mi pantalla, espero que, voy a, parece que no pasó nada, déjenme volver a probar. Eh, quisiera que algún compañero o compañera me ayudara en esto un poquito a confirmar si ya ustedes en sus pantallas están viendo mi pantalla. Así es, licenciado, estamos viendo una hoja de cálculo. Así es, licenciado. Bueno, esta hoja, sí, muchas gracias. Esta hoja es muy similar el formato a la que hicimos, pues, que presentamos en la, en la teoría del curso. Y allá decidimos no pegarla en el, en el Word, porque se puede pegar, pero se desconfigura bastante. Y por eso fue que les remitimos a la, a la hoja. Así les pegamos una plantilla bastante en blanco y la solución del ejercicio anterior. Este es muy similar. Entonces, inicialmente, eh, que es lo, es lo conveniente en la vida real. Es decir, eh, primero, eh, quisieran que tuvieran a mano los, los datos. Y ya con, tampoco vamos a ver palabra por palabra, sino que el contexto de los datos. Y luego, pues, ya nos pasamos, bueno, leemos los datos, leemos qué nos piden. Eso es bien importante en la vida real, porque uno a veces se acelera demasiado y, y se pone a hacer lo que no han pedido, le han pedido, y, y deja de hacer lo que le han pedido. Bueno, esta es una, una maquiladora, eh, que fabrica pantalones, un único modelo. Y, eh, nos están pidiendo que generemos cierta información del mes de febrero. Eh, nos están indicando al principio, es decir, en la vida real o en alguna otra actividad, lo recomendable es armar una sección solo de datos, codificar, digamos, el dato 1, 2, 3, 4, o ABC, para evitar que al andar dispuesto los datos, se nos pueda perder algo importante. Entonces, acá, el dato de la fabricación, pues, anda un poquito fuera de, de ubicación. Eh, en, en una maquiladora, si alguno de ustedes ha trabajado en una de ellas o ha estado cerca, pues, eh, usualmente no hay materiales directos, cuando es una maquiladora que está bajo el 2989, o no sé qué número tendrá el decreto ahora, porque, eh, los materiales usualmente vienen del extranjero, y aquí solo se hace la, la maquila, que es la transformación. Pero en este caso, eh, ahora en Guatemala, ya hay bastantes maquiladoras que operan como compañías locales, y, eh, no sé si al amparo de esta ley, pero, eh, venden localmente y exportan. Entonces, estas empresas, pues, tienen estándares muy, muy altos en cuanto a consumo de materiales, mano de obra, indirectos. Porque, la, el mundo en el que viven es un mundo muy competido. ¿Quién vale? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Milipones? ¿Milipones? Ah, bueno, se nos muestra el plan. Sí. De que es a las diez de la noche. Segunda llamada, ¿alguien tiene abierto su micrófono? No, 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 no. Yo le decía, ¿Qué le decía? 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 A las once, a las once, están acostados, ahí platicando, los jóvenes saben todo, y toda la cosa? ¿Qué le decía? ¿Será que podemos ubicar a la compañera, compañero, que tiene abierto el micrófono, como para hacer lo mismo que con el anterior compañero? Por favor, disculpen, muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros ahí que ubique a quien tiene abierto el micrófono y ya ha tenido comunicación antes y le puede enviar un mensajito? Pues le agradeceríamos. Porque es posible que si la persona está afuera de su compu, me vaya a leer el chat que le mandemos nosotros. Me voy a quedar callada un ratito para ver si logramos que... Y ahí, ya después venimos, una semana, pero ya antes de que ha tenido que ir a la casa, no tenía, pero no se estábamos, me voy a encontrar una rapida, es que no había dormido. ¿Cómo va? Sí, pero creo que es alguien más que compañero Galindo, quien tiene abierto el micrófono, porque se sigue oyendo ahí que están hablando. Olvidar un día entre ti, la relación, separar, se vive y se goza lo pasado. Solo se escribe. ¿No da algo que terminar? No se... Es Uceli quien está con el micrófono abierto. Si alguno de los compañeros tuviera alguna línea directa con ella, le agradeceríamos que se comunicara. Gracias a su... Yo de ahí están. Creo que iré solo. He hecho la nada. La verdad es que... Gracias. Bueno, parece que ya... Bueno, voy a tratar de continuar. Les comento, jóvenes... No, 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 parece que todavía no se ha comunicado con ella. Vamos a parar un ratito para... Ya no sabía. Parece que tú ya tienes... Parece que tú ya tienes... Bueno, parece que ya... No, parece que no. Les comento, jóvenes, que la plataforma... Pues es una plataforma pública, pero en un momento dado, nosotros podemos mandar algunas descripciones. ¿Qué es eso? Para desayunar. Ay, déjame, ya me compré a un julio. Ah, bueno, la otra para... Ya me compré. Dado un julio... Sí, aquí alguien se está quejando de que ya perdimos un cuarto de hora, pero sí... Les comento que la plataforma nos podría permitir en un momento solamente que hablaran... No, pero entonces ya no es una videoconferencia. A ver, doctor, le dije yo después... Que permitimos que abran sus micrófonos. Sí, parece que... Ojalá que alguno de los compañeros logre comunicar con la compañera, porque sí, nos está haciendo pedazos. Lo que no se han hecho, se esté bis理book y lo que no se llama. Ai, no trapen sus micrófonos. ¿Dónde dijiste? Sí, lo dije otra vez, ¿no? Sí, lo tema es bueno. Se dan. Ah, no se dan. Ah, yo que... Gracias. 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 ¿Vamos a pagar el origen? Se los hice. ¿Nijo con la compañera? No, sí. No tenía que comprimir conmigo ¿por el trabajo? De ahí que laorte empezó que era Lentia. Ay, no le creo así. Buenas noches. Sí, yo creo que todos necesitamos ayuda. Buenas noches. Yo les dije, ya con yo ir más al cuarto, va a dar lo mismo, porque es el mismo link al que vamos a regresar. Los pones se quedaron en el hotel. ¿Será que no hay opción de terminar la videoconferencia y volver a comenzar? Sí, sería bueno. Ahí va la cintia. El licenciado la puede cerrar y... Es el mismo link, pero se va a reiniciar su máquina, entonces se apaga y... Dice que se bañó la cintia y todo, se puso su short, ¿sí? ¿Lo que pasa? Va a dormir, también. Se acostó. Dice que apagaron toda la luz. Bueno, si tú no te mienes, ¿sí? Licenciado, reinicie la vida. Y vamos a tratar nuevamente todo. Solo te voy a dar un beso en el hoy, no sé qué le decís. Y se paró que la cintia fue a dormir con mucho y paquín a otro puerto y de auxilio. Esta me va a volver a hablar aquí, no sé qué le decís. Ya me voy. Y se va a la ego. Y se lo dejaron a Jonatí ahí de la sala, se quedó a la lugar. Pero como eso sí ya sabían que él era loca. Y la cintia se fue. Me voy a conectar y sigue la compañera ahí, al fondo. Es una gran tonalidad, una de respeto para todos los compañeros que sí están. Pues mira, dejo que le gustan los hombros, le gustan los hombros. Para que pudiéramos resolver las dudas. Deberían desconectar el usuario de ella porque ya llevamos 35 minutos, 30 minutos. Sí, les comento que quien tiene el control es tú, porque ella es la copa. Yo soy un usuario más que usted en la casa de Yuri, porque su hijo igual que se iban a quedar con ella ahí con Yuri. Y dice que de bici les decía. No, porque tu papá me recomendó. Sí, disculpe, y no se puede comunicar con Karla como para que Karla nos diera mucho sentido. Todo el mundo le ha recomendado a su hijo. Y que si no se la llevan a quien la violó a la doctora. Ay, el otro día era una risa. Buenas noches licencia, ahorita estoy viendo con Karla a ver qué puedo hacer. Vaya, de eso lo denme unos minutos y voy a ver qué puedo hacer. Yo voy a dormir allá. Con los demás, yo quiero dormir con el gordo y yo con esta piedra. ¿Cómo es? Es de escucharnos y está escuchando ahorita con la persona que está en la casa. A ver, tenemos opción de apagar el micrófono a la compañera. Tenemos un momento, por favor, con tranquilidad. Se fueron a la cama y las dos enrolladas. Cuando llegamos, nos estaban dormiendo. Y entonces, ¿quién? ¿Quién hay? Yo te voy a ir. Ahí, antes. A la cintia le iban a violar. Mira, a jalar mi maleta cambiando. ¿Qué está ahí? Este pantalón. Mira qué tal el pantalón. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Sí. ¿Qué está ahí? Sí. Mmm. Gracias. Gracias. Parece que ya, pero no, no estoy totalmente seguro. Bueno, vamos a intentar reanudar y decíamos que después que estábamos revisando el caso, el caso, el caso moderno, solo déjenme evitarlo. Gracias. 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 Entonces. Formatos. Hay N formatos de jóvenes. Yo estoy usando este porque pues tengo rato de usarlo. Eh. Ustedes para resolver esta tarea en sí o prepararse para el parcial que ya está a la vuelta de la esquina. Pues pueden utilizar algún otro formato incluso con otros nombres. Es decir. Es decir. Este es el que yo uso. Y creo que es un reporte muy sencillo. Yo arranco indicando cuántas unidades están iniciando proceso. Y tengo acá inicialmente el consumo de materiales que son los nueve quechales por unidad. Según vimos hace rato por las quince mil unidades tenemos ciento treinta y cinco mil quechales. Lo interesante de hacer esto y ahí es donde en su momento empezamos a tener un feedback diferencial. Es que eh. Acá o en otro lugar podemos también ir calculando el costo unitario. En este caso ya decidimos antes que son ocho quechales de tela y un quechales de cierre. En cuanto a la mano de obra. Que también es un dato que en la vida real se vuelve interesante verlo ya aplicado a una unidad. Es que tenemos un dato global y como sabemos que se fabricaron quince mil unidades. Hacemos una prorata y le asignamos a cada unidad pues un costo. Es decir. Dicho. Podemos decirle un quechal con siete centavos. Dicho. Pero calculado. Justamente se manejan todos los decimales por temas de redondeo. De costos indirectos de fabricación. Sí. Eh. Pues están anotados ahí en la data pero yo acostumbro a hacer un anexo. Y acá eh. Tengo detallados los costos que hemos definido. Sí. Eh. Voy a revisar. Eh. Voy a revisar porque. En un momento dado. No se sabe. Si el. El local. Es que tengo una función. El local son tres mil quechales. Y lo que son dos mil quechales es la limpieza y mantenimiento. Es que me estaban funcionando. Voy a regresar a. A donde veníamos con el detalle de los costos indirectos de fabricación. Y tenemos entonces el detalle global de. El alquiler del local. Que son los tres mil quechales. Y la depreciación de la maquinaria. Sí. Estos son. Como ejemplo. Porque en la vida real. Eh. Ya. Eh. Una empresa real. Eh. Eh. Bastantes conceptos. Es decir. En una fábrica. La. Que yo trabajé. Eh. Estabulábamos. 70 conceptos. ¿Sí? Con mucho detalle. Entonces. El total indirecto del mes. Eh. En este caso. No estamos entrando a detalles. Si son costos. Eh. O costos predeterminados. Eh. No es. No es. No es importante para lo que estamos haciendo. Son cuatro mil quinientos quechales. Y esos cuatro mil quinientos. En este reporte. Que a la. Al nivel que vamos. Es la parte de costo de manufactura. Diluimos los cuatro mil quinientos. Entre las quince mil unidades. Y tenemos que. El costo. Visible. Por unidades. De treinta centavos. Si yo aquí abro la celda. De repente. Son punto veintinueve. Y noventa y nueve y pico. Que es el dato que interesa. Para fines contables. Entonces. Eh. El costo total. De las quince mil unidades. Son ciento cincuenta. Y cinco mil quinientos. Que tales. Y el costo unitario. Que estamos. Manejando. Es de. Diez punto. Treinta y siete. He dicho. Y con todos los decimales. Allá adentro. En el montón de conceptos. Que vimos antes. Hay dos. Hay dos. Enfoques. Para acumular. Costos. En las. En las fábricas. Hay uno. Que se llama. Costeo de absorción. Y uno. Que se llama. Costeo variable. El enfoque. Que estamos usando acá. Es costeo de absorción. Porque estamos. Mezclando. Costos variables. Con costos fijos. De hecho. Para. Reportería. Externa. El tiempo fiscal. Ese es el enfoque. Que se usa. Pero para. Reportería. Ferencial. Es decir. Que. Hacer alguna. Manipulación. De datos. Con. Con estos. Con estos datos. Tendríamos posible. Que cambiar. El enfoque. A. Ese es. El coste. Manufactura. El formato. Nos pide. Incorporar. Los inventarios. De producción. En este caso. No hay. Unidades. Y lo que viene ahora. Es calcular. El costo. De las unidades. Vendidas. Como ya tenemos. El costo. De las. 15.000. Unidades. Y el costo. De una unidad. Se vuelve. Sumamente. Sencillo. Calcular. El costo. De las que se quedaron. Y las que. Se vendieron. Entonces. El formato. Este. Nos pide. Que calculemos. El costo. De las. Unidades. Que quedaron. De las. Unidades. Que son. El costo. Unitario. Por mil. Unidades. Son 10.367. Y ya. Con eso. Tenemos. El costo. De las. Unidades. Vendidas. Que son. 145.133. Y equivale. A las. 14.000. Unidades. En la. Contabilidad. Interna. De la empresa. Pues. Si se manejan. Centavos. Pero. Cuando. Ustedes. Manejen. En reportes. Gerenciales. Mi consejo. Es que. No bien. Sentamos. Incluso. Pueden. Este. Sería. Entonces. El costo. De los productos. Vendidos. No sé. Si. Hasta. Donde vamos. Alguien. En fin. Para. Hablar. Simplemente. Vaya. Arriba. Y le quita. Y puede hablar. Y solo. Mira alrededor. Que no tenga. Buenas noches. licenciado. Por mi. Vamos a hablar. Ok. Vamos a continuar. Ya me había asustado. Porque oí. Oí al fondo. Algún ruido ahí. Pero. A veces. Es la buena calidad. De los micrófonos. El siguiente paso. Es calcular. O. Preparar. El estado de resultados. Si. En este caso. Eh. El dato. De las unidades vendidas. Lo tenemos ahí abajo. Que son 14 mil unidades. Y. El precio de venta. Que nos asignaron. O nos dieron. Son 15 quectales. Entonces. Complicamos las. 14 mil unidades. Por. Eh. Los 15 quectales. Tenemos que. Lo que. Se facturó. En el mes de febrero. Fueron 210 mil quectales. Eh. El costo de productos vendidos. Es una de las grandes ventajas. De la cantidad de costos. Que tenemos. Por un lado. El detalle. De cómo se integró. El costo. Y tenemos. El total. Y lo jalamos. De. De acá. Para acá. Y simplemente. Lo jalamos. Y. Bajo enfoque. De costeo absorbente. Lo que calculamos. Es la utilidad bruta. Si estuviéramos. Utilizando un enfoque. De costeo variable. Y. El concepto. Que estaríamos. Calculando aquí. Se llamaría. Constitución marginal. O margen de contribución. Eso lo vamos a ver. Eh. Más adelante. Importante. Luego. Restamos los gastos de operación. Como este reporte. No es un reporte. Eh. Para uso externo. Sino que. Debería ser para uso interno. Pues. Se pueden mover algunos detalles. En este caso. En lugar de poner aquí. El montón de líneas de detalle. Eh. Lo tenemos en un anexo. Y los gastos de operación. Que por cierto. En la vida real. La frontera. Entre un costo indirecto. De fabricación. Y un gasto operación. Pues no está. Tan claramente definida. Y en un momento dado. Se vuelve una decisión. Gerencial. Eh. En donde lo dejamos. Entonces. Eh. Los gastos de operación. En este caso. Tenemos dos conceptos. Uno variable. Y uno fíjico. El variable. Son las comisiones. Que se definieron. Que es el tres por ciento. Sobre el precio de venta. En este caso. Como son catorce mil. Unidades. A quince quetzales. Por el tres por ciento. Nos da. Estos seis mil trescientos. Y tenemos. Un componente fijo. Que es la limpieza. De dos mil quetzales. Eso nos da. Que el total de gastos. De operación. Son ocho mil trescientos. Eh. Eso lo. Estamos. En el estado. Resultado. Acá. Y ya podemos. Calcular. La utilidad. En operación. Que son. Cincuenta y seis mil. Quinientos sesenta y siete. Eh. Usualmente. En el ambiente. De contabilidad. Gerencial. Como lo que andamos. Es. Buscando pistas. Para mejorar las cosas. Eh. No se acostumbra. Eh. Llegar hasta utilidad neta. O sea. No se toman en cuenta. Los gastos. Por intereses. No se toma en cuenta. El impuesto. Sobre la renta. Salvo casos. Especiales. Donde sí. De llegar ahí. Entonces. A nivel de utilidad. En operación. En los datos. En la parte final. De la hoja de datos. Que yo les di. Les puse. Tres indicadores. De referencia. Eh. Dos de rentabilidad. Y uno de. Deudamiento. El de rentabilidad. El primero. Eh. Que se me estaba escapando. Mencionarlo. Es el GPM. Que no sé. Yo a veces. Pongo algunos términos. Raros. Eh. Buscando claramente. Que les de curiosidad. Investigen un poco. O buscando. Que pregunten. Una actividad. Como esa. No es por maldad. Entonces. El GPM. Es el porcentaje. De utilidad bruta. En inglés. Es el. Y ese. En muchos casos. Eh. Se pone como meta. Y la meta. Que. En este caso. Que pusimos acá. Fue. Del. 35%. ¿Sí? Es decir. La empresa definió. Que entre el precio de venta. Y el costo de manufactura. Eh. No fuera. Menos. No fuera. El costo. No fuera. No fuera mayor. Al 65%. Y que. La. La utilidad bruta. No fuera menor. Al 35%. Eso es lo que estaba planeado. Pero lo que sucedió. Fue esto. Resulta que. Eso es. Ahí es donde se vuelve. Ya interesante. El uso de la contabilidad gerencial. Porque cuando ya. Nos ponemos a buscar. Qué pasó. Pues se encuentran. Se pasaron mil cosas. Entonces. Resulta que el costo. Eh. De 65. Subió a 69. Y la utilidad. De 35. Bajó a 31. ¿Sí? Eh. Ahí es donde la. Contabilidad gerencial. Eh. Empieza. A proveer de herramientas. Eh. Esto sería una especie. De un informe. De desempeño. Como ya vimos. Y nos tendría que dar. Una señal de alarma. Para en su momento. Hacer un análisis. Y buscar una solución. Les cuento que. Este curso. Solamente. Les va a ayudar. A dar señales. Y hacer algunos análisis. Pero no necesariamente. A resolver el problema. ¿Sí? Eh. Yo acostumbro. Y es mi estilo. Por los libros. Que yo tengo escritos. Uso. En exportar. Se usa. Entonces. Ahorita de hecho. Tengo que revisar. Si realmente. Es rojo. O es naranja. Más creo que va a ser. No. No. No es rojo. Pero ahorita. Ahí que se quede. El color. Sería. Naranja. Si. Yo uso. Una escala. Con una desviación. De uno a diez por ciento. Le pongo amarillo. Con una desviación. De once a veinticinco. Le pongo naranja. Y arriba. Veinticinco. Le pongo rojo. Este. Como. Yo lo monté. Sobre el caso anterior. Y allá era rojo. Entonces. No lo revisé. Pero. Eh. Ustedes ahí. En su. En su versión. Lo pueden cambiar. Y quieren usar los colores. Le pueden poner. Naranja. Sí. Yo. En los libros. Que edito. Para la universidad. Uso siempre. Los cuatro colores. En los cuatro libros. Que tengo editados. Eh. Buscando. Que. Por medio de este. Sistema de señales. Sea más fácil. La lectura. Más simplificada. Entonces. Aquí sería. Usando colores. Sería. O. Usar alguna otra simbología. Para identificar. O sea. Aquí no cumplimos. Con la meta. Ahora. En lo que es la utilidad. En operación. La meta. Era. Veinte por ciento. Y tenemos. Veintisiete. En fin. Entonces. Estamos. Arriba de. Y en este caso. Pues yo uso. El color verde. Y mi teoría. Es que cuando es verde. Que siga funcionando bien. Si los americanos. Tienen un refrán. Que dice. En inglés. En este momento. Pero en español. Dice. No se pare. Lo que está funcionando bien. Sí. Hay que mantenerlo. Entonces. En rentabilidad. Pues aprovechando de una vez. Estamos bien. El siguiente reporte. Que tocaría revisar. Pero. Lo. Estoy resolviendo. En sentido de urgencia. Porque. Algunos de ustedes. Le dieron énfasis. Y que bueno. Es decir. El punto. No lo hemos visto. Lo vamos a ver. Después del parcial. Pero. No es malo. Adelantarse un poquito. Que es el cálculo. Del punto de equilibrio. Ese cálculo. Eh. Pues ahorita. Nos estamos anticipando. Un montón. Es un cálculo. Que es conveniente. Hacer. En cualquier negocio. Nuevo. Funcionando. Para tener una idea. De con el nivel. Que estamos logrando. De actividad. Qué tan lejos. O cerca. Estamos del punto. Donde no ganamos. Ni perdemos. Es un. Un consejo. Que les doy. Aunque se mire. Muy obvio. Lo que tenemos. Utilidades. Eh. No es malo. Tener. Cuál es ese mínimo. Entonces. El punto de equilibrio. Hay mil formas. De calcularlo. El que yo manejo. Hago una especie. De estado. De resultados. A nivel unitar. Y con base. En esa información. Calculo. Cuántas unidades. Deben de venderse. Al mes. Para no ganar. Ni perder. Y. Cuánto en dinero. Como uno quiera. Entonces. Acá. Eh. Este cuadrito. Que tengo acá. Eh. Les. Cuento. Eh. Que. Eh. No necesariamente. Antes de que se vence. El plazo. Pero después de que se haya vencido. El plazo. Por ahí. Les vamos a subir. Esta solución. Incluso ya con la. Ya cambiando el color. Y corrigiendo. Lo que por ahí detectemos. Para que. Eh. Les. Nos sirva. Siempre. Tarea. No tanto. Para la tarea. Pero sí. Para el examen. Eh. Entonces. Anotamos. El precio de venta. De una unidad. Aquí no hay IVA. El IVA es transparente. Es. Equivale al 100%. Y tabulamos. Los costos variables. Así. Eh. Este. Este estado. De resultados. Sencillos. Es. Con enfoque. De costeo variable. Entonces. Los costos variables. Eh. Los materiales directos. Son casi por definición. Que se. Calcula. Aunque en todos los casos. Todos los casos. Son variables. Es decir. Si produzco. Una unidad. Un pantalón. Uso. Cuatro yardas de tela. Y un cierre. Si produzco. Eh. Dos pantalones. Tengo. Un consumo. Ocho petales de tela. Y dos petales de cierre. Entonces. Si eso lo grafico. Pues si se mira. Una. Tendencia lineal. Que. Confirma. Que es un costo. Que crece. Conforme crece. La actividad. En el caso. De la mano de obra. Directa. Hay dos. Hay una que. Digamos. La teoría. Con enfoque americano. Por definición. Lo manejan. Como variable. Eh. Pero. En ambientes. Como el chapín. En algunos. En bastantes casos. Es un costo fijo. Entonces. Yo acá. Usé. El esquema. Americano. De asumir. Que esos empleados. Están contratados. Específicamente. Para fabricar. Ese lote. De 15 mil pantalones. En muchos casos. Como se suple esto. Es que al empleado. En lugar de pagarle. Un sueldo mensual. Le dice. Mira. Le vamos a pagar. En este caso. Treinta centavos. Por unidad. O lo que sea. Sí. Entonces. Entonces. Por definición. Lo puse acá. Como variable. El costo. Que está en el estado. El costo de productos vendidos. Pero. El día. Que les tocara a ustedes. Ustedes. Decirán. Eh. Sí. Sí. Variables. No hay. Es decir. Los que tenemos mostrados. Eh. Que es el alquiler de local. Y. Y la depreciación. Son eminentemente fijos. Entonces. No. No hay. Pero. Si tenemos. Un concepto. Variable. De operación. Que son las comisiones. Que son los. El 3%. En el caso. De los alquileres. Que por ejemplo. Son. En moneda extranjera. Eh. Puede haber una ligera variación. Entonces. ¿Cómo se consideraría? Eh. Pues no pasa nada. Porque. Eh. Pues cuando usted hace. Un presupuesto. Eh. Incluso. Si muchos de sus componentes. Eh. Están amarrados al dólar. Mejor haga el presupuesto en dólares. Y en su momento. Cuando lo convierte. Que tal. Lo convierte a una. Tasa. Razonable. Y. Y. Le va a dar alguna variante. Por ahí la. Le esconde. Pero. Aunque fuera en que tales. Y el alquiler. Se nos lo cobraban. En dólares. Eh. Cuando se opera la contabilidad. Eh. Se define la. La. La tasa. Digamos. El mes. Usted multiplica los dólares. Y eso es lo que pone acá. Es realmente. No. No. No es relevante. Sería. Relevante. Si el. Leer. Pesara un montón. En la estructura de costos. Y sería. Relevante. Si la. De evaluación. De evaluación. Fuera similar. A la de Venezuela. O a la de Argentina. Si. Ahí si pudiera adquirir. Entonces. En ese caso. La recomendación. Sería. Mejor. Generar. Los reportes. En una moneda dura. Y. Todo convertirlo a dólares. Si. Pero en este caso. Si fueran dólares. No. No sería relevante. Eh. Incluso. Siendo un costo fijo. Eh. A lo que lo lleva. Es que si se disparó. La. Tasa de cambio. Usted va a tener que fabricar. De repente. Cinco pantalones más. Para. Eh. Llegar al. Al punto de equilibrio. Pero no. No es relevante. No sé si esto. A cara o. Perfecto. Sí. Muy bien. Regresando. Al al alquiler. Por. Por pantalón. Entonces. Si el precio de venta. Es de quince. Quetzales. Y. El. La comisión. Es del tres por ciento. Pues. Son cuarenta y cinco centavos. Por pantalón. Que acá lo tenemos. Quiere decir. Que total. De costos variables. Suman diez. Cincuenta y dos. Hablado. Y. Y allá adentro. En la hoja. Con todos sus decimales. Y aquí. Si se usa. El concepto. De margen de contribución. Aquí lo tengo abreviado. Margen de contribución. Entonces. El margen de contribución. Por pantalón. Eh. Fabricado. Es de. Cuatro. Quetzales. Con cuarenta y ocho centavos. Sí. Ese es el diferencial. Entre el precio de venta. Y los costos variables. Tanto de. Manufactura. Como de distribución. Eh. Ese es el punto de partida. Para calcular el punto de equilibrio. El siguiente paso. Es. Tabular los costos físicos del mes. El punto de equilibrio. Se puede calcular por día. Por semana. Por mes. Por año. Eh. Yo recomiendo. Eh. Y siempre lo hago así. Eh. Tabular información de un mes. Y calcularlo por mes. Sí. Pero un vendedor de hot dogs de la calle. De repente lo calcula por día. Entonces los fijos que tenemos. En la información que nos dieron. Eh. Son los alquileres. Que usualmente se paga. Es decir. Si es en dólares. Puede haber. Alguna proporción. Al convertir a que sales. Pero usualmente. El alquiler de un local. Va en función del. Del tiempo. Y no de la producción. Están las depreciaciones. Que si estamos usando. Línea recta. Eh. Son fijos. Ahora. Si en la data. Nos dijera. Que la empresa. Está utilizando. Un esquema. De unidades. Producidas. O horas trabajadas. En ese caso. Si podríamos calcular. La depreciación. Como variable. Y tenemos la. Como gasto de operación. La limpieza. Y mantenimiento. El problema. Una cantidad global. Eh. No menciona. Que esté amarrado. A nivel de producción. Por lo tanto. Mientras se averigua. Lo manejamos. Como fijo. Eh. La salida. Más sencilla. Para. Tabular costos. Es asumir. Que son fijos. Es la más sencilla. La más cómoda. Y. Cuando. Nos metemos. A definir. Que son variables. Pues hay que hacer. Más carpintería. Quiere decir. Que los costos fijos. Del mes. Suman 6500. Que tal. Entonces. El punto de equilibrio. Que alguna vez. Lo han estudiado. Ustedes. Por ahí. Es simplemente. Dividir. Los costos fijos. Del mes. Entre. La contribución. Que genera. Cada unidad. Y el resultado. Es el punto de equilibrio. En unidades. En este caso. Entonces. Tendríamos. Que producir. Y vender. En el mes. Más o menos. 1550. Eh. Pantalones. Eh. Para. Cubrir. Eh. Tanto. El costo variable. De cada pantalón. Que son. Eh. Cuatro. Eh. Eh. Esos diez. Eh. Bueno. Incluyendo la comisión. Serían esos diez cincuenta y pico. Y con eso. Pues ya. Cubriríamos. Los costos fijos del mes. Que son estos. 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 Eh. Para fines de cálculo. Eh. Joder. No se vayan a hacer de bolas. Si les da. Porque. No podemos vender punto ochenta y un pantalones. ¿Verdad? Entonces. Redondeado. Ustedes. Tendrían que. Definir su celda en enteros. Para que les den mil cuatrocientos cincuenta pantalones. Aunque ahí adentro haya una fracción. Son cálculos de orientación. No son para contabilizar. Si calculáramos el punto de equilibrio en. En dinero. Eh. Hay una forma sin hacer cálculos adicionales. Y hay una sin no cálculos adicionales. Pues tomamos el. Las unidades. Las multiplicamos por el. Por el. Por el precio de. De. De venta. En cada. Unidad. Y tenemos el punto de equilibrio en dinero. Ahora. Si queremos hacer el cálculo del punto de equilibrio. De una forma más específica. Porcentualizamos la información. Convertimos el precio de venta a un cien por ciento. Convertimos los costos. Variables. Tanto de manufactura. Como de operación. A un. A un. A un porcentaje que corresponda. Que sería en este caso el setenta. Y el margen de contribución. Sería del treinta por ciento. Entonces. Si calculamos. El punto de equilibrio en que tal. Simplemente. Tomamos los costos fijos. Los mil quinientos. Los dividimos en. Trece de treinta por ciento. Eh. Que tendría que ser en forma decimal. Y nos da. Que tenemos que. Facturar veintiún. Veintiún. Setecientos. Cuarenta y siete. Cuarenta y dos. Cuales al mes. Para. Eh. En Guatemala decimos. Salir tablas. Tablas. Es. Indica que. El dinero que facturamos. Es equivalente. A los costos. En que incurrimos. Variables. Hay un concepto interesante. Pero. No es un momento. Que vamos a ver después. Se llama. Margen de seguridad. Eso implica calcular. Qué tan alejado. Está este punto de equilibrio. De las unidades. Que estamos. Planeando vender o vendiendo. Que son las catorce mil. Esa es básicamente. La explicación del. Del punto de equilibrio. Y. Eh. Para la preparación. Es decir. En contabilidad gerencial. Eh. Pues cada empresa. Tiene ese estilo. Pero usualmente. En el ambiente. Que se mueven. Los. Que trabajan en esto. Este. En este ambiente. Con más detalles. En otros lados. Pero. Si resultara. Que. También ustedes. Involucraran. En preparación. O revisión. De estados financieros. Tendrían. Que tomar en cuenta. Los demás reportes. En el caso. Del estado. En el patrimonio. Pues. Tenemos. El aporte inicial. Que fue. Doscientos mil. Que tal. De 110 mil. En efectivo. En la margenaria. Eh. La utilidad. Pues. Se jala. Del estado. Resultados. El problema. No plantea. Retiros. No plantea. Dividendos. Entonces. El patrimonio. El inicial. Más la utilidad. En relación. Al balance. Eh. Yo lo que. Acostumbro hacer. Eh. Para. Casos así. Abreviados. Es que hago. Una chequera. Espero que. Espero que. Este es una chequera. Una chequera. Y ahí. Anoto. Las entradas. De dinero. Y las salidas. Establezco. El saldo final. De la chequera. Y ese es el saldo. Que le pongo. Si. Eh. Es un poquito. Aventurado. Pero. Eh. De hacer esto. A ponerme. A hacer partidas. Mayor. Y balance. Que. Sería. Una hora más. Entonces. En efectivo. Nos estaría quedando. Al final del mes. Este valor. Que estaba validado. Con la chequera. El problema. Eh. Al final. De cada. Texto. Allá. Donde están los datos. Quizás. No lo habían. Notado. Dice. Contado. Dice. Crédito. Entonces. Las ventas. Dice. El problema. Que son de contado. Y si fueran de crédito. Pues. Se sacan del efectivo. Y. Se ponen. Como por cobrar. Eh. Estamos obviando temas de. De. De hecho. Cuando se trabaja. En estos casos. Cualquier información. Que no tenga mucho impacto. Que sea ahí. Sáquenla. ¿Sí? No es relevante. Va a ser más un distractor. En el caso de los inventarios. Eh. Como no. Tenemos datos. De materiales. Que se hayan comprado. Para que no se hayan gustado. Únicamente. Tabulamos. Las mil unidades. Que quedaron. Al final del mes. Eh. No hay pagos anticipados. Entonces. El activo corriente. Pues suma. 168. En relación. Al no corriente. Eh. No se explican. Más activos. Tenemos. El. La maquinaria. Menos. Su depreciación. Del mes. Y eso nos da un valor. En libros. De 88.500. Y ese. Valor no corriente. Más corriente. Nos da un total. De 256.000. Eh. En una reunión. Que ustedes estén. Pueden decir. 257.000. No pasa nada. Nadie se muere. Eh. Pasivo. El problema. No plantea. Ninguna deuda. Como creo que se había. En el caso anterior. Eh. Y tenemos. Entonces. Que el patrimonio. Son los. 200.000. Del aporte. Más la utilidad. Y eso suma. 256. 577. Que por. Tema. De nombre. Balance. Debe coincidir. Con la suma. Del activo. Y aquí. Hacemos la última. Evaluación. De las tres. Que yo definí. Pueden haber. Evaluaciones. Y es el grado. De endeudamiento. Yo definí. Que la empresa. Tenía. Un autorizado. Máximo. De un 15%. Porque está. Invertido. En el activo. Y resulta. Que como. El pasivo. Es cero. Y tiene. Autorizado. Hasta 15%. Es decir. No ha. Usado. Todavía. Esa capacidad. La. Evaluación. Que yo. Hago. Desde un punto. De vista. De. De que. Pues no ha llegado. A ese tope. Es de que está bien. Y como yo uso. Colores. Pues yo. Este verde. Eh. Posiblemente. Si uno de ustedes. Lo mira. Con un enfoque. Muy. Financiero. De usar. Dinero ajeno. Pues posiblemente. Le ponga. Otro color. Pero este curso. Es de contabilidad. No es de. Tanto. Financiero. Y. Si todavía. Además de esto. Quisieran hacer. El estado. A foco. De efectivo. Sin entrar. A muchos detalles. De clasificación. Pues. Este es el método indirecto. Se jala. La utilidad. Se le suman. Las depreciaciones. Se resta. El cambio. En inventario. Esto nos da. El foco. De operación. Eh. Si este curso. Tuviera. Un mix. Como esta. Certificación. Que ustedes. Comentaron. En el foro. Que tuviera. Un mix. Financiero. Y gerencial. Pues. Sería interesante. Hacer una conciliación. Entre esta. Y la. Utilidad. A base. De la. De la. De la. De la. De la. material. De la maquinaria. De la casa. Está el aporte. Que hizo el dueño. De doscientos. Nueva. Y eso nos da el fujo neto total, que como no había nada al principio, es el valor que tenemos allá en bancos en el balance general. Y básicamente ahí se termina el ejercicio y pues no sé, yo no le pregunté a Helen si después de nuestro video hay otra. Usualmente están pegadas una a otra. Pues lamentablemente esta compañera, si alguno de ustedes le habla, dígale que nos debe 20 horas por esos minutos. Y sería bueno que ustedes regalan la noticia de que cuando alguien se conecte y no vaya a estar atento a la video, pues que de repente no se conecte porque no tiene sentido, porque al final la video se graba y se sube. Y que si se conecta y se va a la cocina o qué sé yo, pues que apague o desconecte su micrófono. Porque miren el perjuicio que en este caso tuvimos y los compañeros sin darse cuenta. Tampoco los estamos señalando, pero sí, a futuro tener cuidado. Y en el camino, pues suelen de plano está averiguando con la soporte del gesto en una siguiente que poco madera que no suceda, que sea tenga la capacidad de apagar o ese micrófono o de momento por lo menos uno o todo lo que fuera. Entonces, si hubiera alguna duda puntual, jóvenes, pues yo con mucho gusto estoy a su disposición. Previo al parcial, nos quedan dos sesiones, la tres y la cuatro. La siguiente sigue sobre contabilidad de costos, pero ya analizando específicamente dos sistemas de acumulación, que son los más populares, que son costeos de procesos y órdenes de trabajo. Y vamos a hablar un poquito de dos sistemas que andan por ahí raros, que es el Backrush y un sistema alemán que tiene un nombre rarísimo, pero que sí funciona. Es bastante popular en Europa, solo como producía. Ahora el que está haciendo ruido, mi perra acá algo la alertó. Entonces, si alguien tuviera alguna duda modificante puntual, jóvenes, que yo estoy a su disposición, mientras Helen no me pida el micrófono. Licenciado, por mi parte, me quedó claro todo lo que explicó. Ah, ok. Pues lo que expliqué, jóvenes, si lo hiciéramos pedacitos y lo ubicáramos en cada uno de los conceptos que tiene la comunidad, pues hay un montón de conceptos que no tienen mucho en este ejercicio, pero bastantes. Sí, lástima que no hay tiempo, pero si entonces si no hubiera alguna duda y estuvieran ustedes de acuerdo en que no recuperemos la media hora, y en su caso la podemos ir recuperando de 10 en 10, entonces hoy recuperamos 10 minutos y de repente en la siguiente otros 10, otros 10, y al final ya quedamos tablas. Y entonces entre ustedes circulan la noticia del micrófono, ¿verdad? Porque miren el perjuicio que hace 20 horas. Si ustedes ganaran, imagino que tienen buenos puestos en su trabajo, pero si ganaran ustedes por lo menos 10 mil quetzales al mes, pues estos compañeros nos deben un cheque entre unos 500 y mil quetzales. Vamos a decir que al final del curso que nos inviten a un restaurante a comer un buen pedazo de agua. Bueno, ¿sí? Sí, señor, perdón, yo sí tenía una duda, pero con respecto a la siguiente, a la siguiente historia, que es la entrevista. Sí. Porque yo he tenido la oportunidad de tratar de entrevistar a los clientes, pero no me dan como que acceso a los reportes. ¿Por lo menos los podemos mencionar? Sí, sí. Qué bueno que lo pregunta y qué malo que yo no lo mencioné. En algún lugar del abstracto de la entrevista, les recordamos y les pedimos que no pregunten cifras y no pidan cuadros. ¿Sí? Es decir, si yo fuera al gerente al que usted me va a entrevistar y me dijera, mire, el profe me dijo, el profe no, mire lo que le voy a decir. Y usted me dijera, mire, es que el profe nos dijo que nos dieran cuadros. Y yo en ese momentito le diría, mire, vaya a decirle a ese profesor que él no sé qué, y la llevo a la puerta y le digo que le vaya bien. Es decir, ustedes a lo que van es a hablar con la persona para que ella les diga qué trabajo hace con esto, cómo usa la información a nivel general, ¿sí? Ahora, si a ella le dicen, mira, aquí está este reporte, pues, fabuloso, pero no vamos a preguntarle, mire, cuánto cuesta un pantalón. Y eso sería un error garrafado mío y de ustedes. Y haría que la persona nos diga, mira, disculpa, pero aquí dejamos a medias y ya no venga. Es solo a preguntarle los conseguimientos, ¿sí? No a preguntarle, mire, qué reportes generan o qué números. Usted es reportería, le puede hablar en general, mire, qué reportes son los que usted cree que son más importantes. Y usualmente la persona, si es universitaria, le va a mencionar los genéricos que usamos aquí. Si tienen algún interno especial o que el software que están utilizando tenga algún reporte así bien interesante, ni se lo va a mencionar. Pero no, sí, qué bueno que nos preguntó. No vamos a preguntar detalles numéricos, sino que decirle, mire, lo que queremos es tener una idea de acuerdo al cuestionario, qué posición tiene usted en la empresa, en qué tipo de información recibe, qué maneja, a quién le supervisa. Tampoco le van a pensar, mire cuánto gana, porque eso es demasiado íntimo. Y la persona, e incluso si ustedes la ven un poquito desubicada, de a qué vamos, saquen su compu o su cel y enseñenle el material que estamos usando que tenga que ver con la entrevista. Así la persona entiende mejor y les contesta mejor. Ok, gracias licenciado. Sí, y sí otra vez. Incluso hay empresas donde son muy celosos y usted puede decir, mire, si necesita que le firme una carta de confidencialidad por lo que me va a contar, de hecho, si les pidieran alguna, me mandan un mensaje al WhatsApp o un correo y yo busco por ahí alguna de las que he usado antes y se las mando por lo menos como borrador. Las cartas de confidencialidad son cartas que firma un tercero como nosotros, donde dice que la información a la que estamos teniendo acceso nos comprometemos a no revelar absolutamente nada y que si llegáramos a revelar algo, pues nos sujetamos a lo que sea. Entonces le pueden preguntar eso y si se los piden, ahí miramos cómo lo estructuramos. Así que jóvenes, si no hubiera ninguna más, pues les agradezco un montón. Les cuento que por reponer ya nos va a quedar solo media 15 minutos porque ya casi que cumplimos los 15. Y entonces muchas gracias a todos. Nuestras disculpas por la interferencia. Algunos de ustedes vi que se molestaron. Yo también, pero ¿qué nos queda? A su Ellen, muchas gracias. Y yo me voy a poner de acuerdo con su Ellen en el transcurso de la semana para que sucediera otra vez en la siguiente, pues sí tengamos mecanismos de control. Así que muchas gracias. Que tengan buena noche. Otra vez les agradezco a ustedes y a su. y nos vemos entonces el siguiente jueves. O bien, espero. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Buenas noches. Muy amable. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.